Todas las cosas bien, como dices, que yo le puse el nombre de juandamientos, ¿no? Ese sería el juandamiento principal, ¿no? Hacer las cosas bien. ¿De dónde nace el origen de esa frase en tu vida en general? Hacer las cosas bien. ¿Tienes algún recuerdo? De mi padre. Nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo, pero yo cuando tenía 13, 14, 15 años, entré a la fábrica, me metí a él de trampa, porque yo ya estaba un poco grande y tenía que tener 18. Y yo me metí con mi casco y todo. Y empecé a ver cómo trabajaba mi papá, que era muy perfeccionista. ¿Qué hacía? ¿Qué se dedica a tu papá? Era electricista. Hace cuenta que Incelulosa era una de las empresas más grandes de América Latina. Eran miles de motores que manejaban todo el sistema donde pasaban los troncos de madera, donde se cosían con la lejía, no sé cómo se llame. Y luego las turbinas, muchos, muchos motores. Y mi papá se encargaba de cambiar cables, de cambiar los motores. Él era el mero, mero, mero en aquellos años del departamento eléctrico. Entonces era cambiar, no sé, 200 tubos, pero había que alinearlos. Y era algo bien chingón que hacía mi jefe. Y decía yo, ¿cómo le hace, güey? Porque conectar aparatos electrónicos en aquellos años que no había tanta tecnología era bien cabrón. Y que no había tanta noción o que no había un tutorial en redes sociales, ¿no? Ahorita cualquier cosa ya tienes a la mano, pero antes era de boca en boca, leyendo. Y eso a mí me sorprendió un chorro de mi jefe. Y de ahí aprendí. O sea, a veces estaba un tubito salido y los trabajadores decían, ah, ahí se va. Y mi jefe, no, bájalo. Bájalo y ponlo derecho. Y ahí fue donde dije yo, mi papá le gusta hacer las cosas bien. O sea, nada de que ahí se va, qué chingue su madre, no pasa nada. Y ahí fue donde saqué esa frase. Hacer las cosas bien. Simple y sencillamente hacer las cosas bien. Que no me puedo meter en broncas de que, no, que... Ay, a ver, puedes checar si estoy bien. No vas a acomodarlo, no pasa nada. Ay, este, a ver, creo que... A ver. Es ahí. Ahí me... Ahí está. Perdón, perdón, pero me quise estirar un poquito. Sí, es que el estudio no se presta para más. Sí. Entonces, digo, no me quise meter en broncas de buscar una frase perrón acá. Este, chingona, ¿no? Simple y sencillamente. O sea, ¿te nació la idea de la frase como para tirarla en algún lado? Sí, pues, cuando me preguntan así en las pláticas, oye, ¿qué nos recomienda? Hagan las cosas bien. Nada más. No traen cien a nadie. No quieran hacer billetes, este, a costa de los demás. Eso es... Eso a mí jamás me ha gustado, viejo. No me gusta para nada. Soy enemigo de eso. No. Entonces, si haces las cosas bien, Diosito va a ver eso y te va a dar mucho trabajo. Que hablando de hacer las cosas bien, pues, ayer justamente tuviste un percance con un negocio que tenías. No entendí muy bien a qué te referías específicamente, pero si quieres podemos platicar la historia porque siento que también es importante considerar eso cuando uno quiere, pues, emprender, ¿no? Cosas que pueden salir mal. Ok, mira, pues, me han pasado muchas cosas. Sí. También comentas por ahí que viste a una gente buscando en la basura, de fuera de tus negocios una vez. Sí, que van y buscan tus recetas. Sí. Pero, pues, yo voy más adelante que ellos, ¿verdad? Yo, este, en ese tema yo voy a la fábrica y les digo, hey, necesito que me mandes mi salsa en otro envase porque mi, mi cosas vienen en paquetería y mucha gente anda viendo qué hacer. Entonces, la fábrica como nomás, yo voy a recibir esa mercancía, me mandan otro empaque para que la gente se saque de onda y diga, ah, cabrón, él usa esta salsa. Pero no, adentro viene otra. Una de las cosas que logré con una fábrica. Ya la gente si va a la basura y ve que usas eso, pues, va a llevarse algo erróneo. Pero aparte de eso, aparte de que me mandan las cosas en otro envase, yo las, eh, las forro con una cinta negra que tengo y yo las llevo a tirar personalmente para que nadie se ponga a buscar. Sepa, ajá. Entonces tengo toda la vida ahí con eso. De lo otro, este, que gente que no hace las cosas bien, les ha ido mal en la vida y buscan a una persona noble, honesta, para poder sacar sus pinches problemas. Y ya me ha pasado. Lo que es, lo que es. Muchas veces, viejo. Pero ahora dije yo, ya no me va a pasar, ya no me va a pasar. Y la otra vez llegó un cabrón y, oye, que mira que te traspaso este negocio. Y yo soy fulano, soy sutano, soy perengano. Mi novia era sutana. Te voy a decir así para no dar nombres, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Qué necesidad de... Y estoy traspasando eso porque me voy a ir a una empresa en donde voy a estar acá, voy a ganar tanto. Y el vato me envolvió, o sea, me envolvió tanto que dije, no, pues está chingón. Pues no le solté chingo de dinero para no decir números. Y resultó ser un estafador, compa. O sea, ya traía deudas, se había metido con personas de no sé dónde. Empezaron a llamarme a mí para decirme, hey, yo soy socio de él, eso que está ahí adentro es mío. Cuando él ya me lo había vendido a mí y él quería sacar todas sus deudas con mi negocio. Y no había permiso en el lugar. Las cosas que me vendió no eran de él, eran de otra persona, ¿no? Entonces me hizo un desbarajuste. Y ahorita pues ya traigo ahí a mi abogado, andamos. El vato ya quiso saquear el local donde estaba. Que te dije, tuve que venir a tomar fotos, evidencia, videos. Porque pues se supone que ya todo eso era mío, ¿me entiendes? Y no, broncones, broncones. Que fue cuando decidí ya no incursionar, ya no seguir creciendo en ese ámbito de bares. Prefiero ya, este, en lo que te dije ahorita, viene raíces, algún departamento, alguna casita. Este, y ahí y empezar de cero. Pero quiero hacerlo yo para empezar. No quiero involucrarme con algún socio, que no, que yo, porque me va a pasar la misma. Entonces, así como empecé con mi daiva, con un vasito, una casita. Dos vasitos, dos casitas. Y al rato... Varias casitas. Varias casitas. Excelente. Y ya que mi chavo, te digo, ya el día que yo me retire o algo, pues ya que mi chavo siga ahí. Champion. Y mis hijas, ¿verdad? ¿Tienes algún... O sea, ¿has pensado en el retiro, en la cuestión de los daiva? Sí. O en los negocios en general. Yo dije que me iba a retirar a los 42 años. Ok. ¿Ya van qué? ¿Siete? ¿Ocho? Siete más. Siete más. Pero porque... Pues yo no conozco a nadie que se retire a los 42 años. Pues no. Y más lo que te decía ahorita. Nadie. La gente, la gente, a lo mejor ahí, antes estaba acostumbrada a trabajar como fuente de vida. O sea, de recreación. Entonces, no, pues... Pude haberme retirado, ¿no? Pero no dije, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Me voy a volver loco. Si un señor que se jubila a los 60, se desespera. Entonces, ¿no? Dije, voy a continuar. Y pues ahí andamos. Gracias a Dios. Conociendo lugares que jamás te imaginaste conocer. Conociendo gente. Abriendo más negocios. Hay mucha vida todavía.